Agradecerle, pero de todo corazón, a la gente argentina, solamente a la gente argentina, que se cruzó el charco y que estuvo hoy pendiente de la selección. Pero hay un sector que no se lo merece, y ellos lo saben bien. Está todo bien, muchachos, pero yo tengo memoria, y ahora voy a recordar más que nunca. Para los que no creyeron en esta selección, para que me trataron a mí como una basura, hoy estamos en el Mundial adentro. ¿A quién dedicas esta clasificación, este triunfo? A la gente que, a los que no creímos en vos en su momento, a la familia, a los amigos, a los equipos. Que lo diga, porque yo tengo memoria, hermano. A los que no creía, o a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen. Que la sigan chupando. Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando. Diego, aquí Juan Carlos Pazman, estamos en vivo para América 24. Vos también, Pazman, vos también la tenés adentro. La verdad, este, no... No, yo te digo nomás, hace la pregunta y un día, sin querer un día hablamos. No, ¿por qué? Cuando quieras, cuando quieras, ¿no se puede criticar? Sí, pero no con tanta mala leche. Porque yo no creo haberte faltado el respeto. No, yo tampoco te falté el respeto. Te faltó el respeto, jamás, es más, me lo estás faltando cuando decís que la tengo adentro. Me parece que es de mal gusto y desubicado, como yo nunca te traté vos. No, bueno, pero, viste, como pediste hablar, pediste hablar, yo te contesto. Sí, bueno, ahora viene la pregunta. Se vio un abrazo muy emocionado tuyo con Bilardo. ¿Qué significa ese abrazo? ¿Que van a seguir juntos hasta el Mundial? Que la sigan chupando. Porque, ¿sabés qué? Ustedes inventaron todo el tiempo que yo estaba peleado con Bilardo, que no nos veíamos. Estamos todo el día en el predio, muchachos. Si ustedes llaman por teléfono y le dan la información equivocada, es problema de ustedes. Y si después ustedes se quieren intercambiar información, tras información, y quieren salir antes con el Canal 2, antes del Canal 13 o antes del Canal 11, es un problema de ustedes. ¿Y vos sabés qué es eso? A pesar de que se habla de tu entorno, mirá lo que es tu entorno, tu hijo al lado. Mirá, mi entorno me lo creo, me lo creo yo, ¿entendés? A mí ni vos, que tenés 50 años como yo, o tus jefes, me van a decir lo que tengo que hacer. Porque cada uno se deja llevar por el entorno feliz que tiene al lado. Y yo tengo un entorno feliz. Y que se dejen de romper las pelotas con mi entorno. ¿Me entendieron? Porque tengo 53 años. Ya no soy más el Dieguito. Tengo 53 años y me llamo Diego Armando Maradona. Diego, ¿estás tranquilo? Las declaraciones de Yanira, ¿qué pensás? Diego, ¿podemos saber qué pasó? ¿Qué pasó, Diego? ¿Qué pasó, Diego? Se hizo el pícaro con Vero. ¿Qué le dijo? Se hizo el pícaro con Vero. Entonces, como no es hombre, no me dijo nada. ¿Pero qué le dijo? ¿Le dijo algo? No, no, le hacía ojito. Le hacía ojito. Pero ¿sabe qué? Le rompo la boca. Tras romper su contrato con Newell's, Maradona se había refugiado junto a su familia y a sus amigos en la Quinta de Moreno. Las guardias periodísticas no se hicieron esperar y con un rifle de aire comprimido les disparó a los periodistas que hacían las guardias, hiriendo a seis de ellos. Ya le dije que acá no quiero a nadie. Bueno, y lo voy a seguir lastimando, porque acá no quiero que rompan los huevos a mi hija, nada más. Diego, Diego, hay cuatro personas lastimadas. A ver si el que grita tiene huevos de bancársela, ¿eh? A ver. ¿Pero por qué la necesidad de tirar contra el periodismo? ¿Vos te vas a bancar una denuncia, Diego? ¡Está bancando, Diego! Sí, denuncia, tira. Está mal de la cabeza. I've gone through games. Maradona, you're a proud Argentinian. You're a proud Argentinian. I can only imagine if you were in the position of being in a World Cup quarterfinal and you lost to a hand goal, what your response would be. Can you understand the reaction of Terry Butcher in some manner? Regresando al tema del mano, eres un argentino muy orgulloso. Si, por ejemplo, hubieras perdido un cuarto de final del Mundial por un gol que fue mano, ¿qué sería? ¿Puedes entender un poco, comprender un poco la actitud que tiene Butcher en estos momentos? ¿Cómo sentiría usted? Yo le voy a recordar a la señorita que Inglaterra le ganó una final a Alemania con un gol que no fue. Que lo vimos todos en el mundo. Y nadie dijo nada, la historia no se cambió. Entonces, Butcher a mí no me puede juzgar de ninguna manera. Yo le voy a responder a la señora que Inglaterra le ganó una cúpula con un gol, y fue plainta a ver por todos, que nunca había cruzado la línea. Y así, es claro, que eso nunca había cruzado la línea. Y así, no creo que es cierto que nadie debería juzgarme. No es cierto que la gente debería juzgarme cuando cosas como eso se han ocurrido. Un pedazo así. Así. ¿Qué esperas de mañana del partido contra el Nápoles? ¿Cómo está, Diego? Nos hemos llevado un golpe de Diego Maradona. Golpe no, si yo te llevo a pegar a vos. ¿Me has dado un golpe de Diego? No, no, no. Si yo te llevo a pegar a vos, no te quedas en la nariz. No quiero que me peces. ¿Sabés lo que quiero es comer tranquilo? No, 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 no. Lo que quiero es comer tranquilo. Y vos no podés estar en mi hotel si no tenés habitación. Y vos tenés un micrófono, querido. Así que, haced un trabajo. Hacé tu trabajo. Acordate que si yo te pego mano a mano, te estropego. A ver, Pablo, hace un puntito ahí porque vamos a compartir el video para que la gente vea qué fue lo que pasó. A ver. Está saliendo Maradona. ¡Saca, Salud! ¡Líbal, sacamos! ¡Liego! ¡Saca, Salud! ¡Liego, tranquilo! ¡Saca, Salud! ¡No, pues de verdad! ¡Ya, claro! ¡Saca, Salud! ¡Saca, Salud! Está saliendo Maradona. ¡Líbal, sacamos! ¡Liego! ¡Saca, Salud! ¡Liego, tranquilo! ¡Saca, Salud! ¡No, pues de verdad! ¡Ya, claro! ¡Saca, Salud! Diego, ¿cómo estás? ¿Venís a visión? ¡Vicilante! ¿Por qué no vas a ayudar conm? ¡ Lance! ¡Lino, pues de verdad! ¡Por qué no vas a dar responder! ¡¿Por qué no vas a ayudar conm? Gracias.